Música 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 Échale, échale, cansado Música Vamo para el rancho, señores Jajajaj Y ya ves, ahorita hay muchos animales Como víboras Y entonces, este, tener cuidado Nada más, y ya dale, pues vámonos Vámonos Gracias. ¿Está bien buena? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, viejo? ¿Qué es esto? ¡Bravo! ¡Bravo, viejo! Gracias. ¿Qué va muchachos o qué? No, no, pues ahí va Ahora sí, así si suelta uno todo lo que Lo malo que llega adentro Pero sí, ahí vamos, ahí vamos Ya casi avanzando Esta fuerte la subida está muy altísima Pero ya casi veo ya que Ya casi es cualquier cosa Estamos haciendo una brecita para subir Porque está bien trabajoso Y aparte pues cuando regresamos Y a la parte ya cuando volvamos Vamos a venirnos por aquí mismo Encontrar el camino porque si no se pierde uno Pero mira nada más como se da Ay mamá, aquí eso es bueno, eso es bueno Todo es para ustedes, acuérdense Todo es para ustedes Todo esto que se hace para que lo gocen, lo disfruten Al máximo, así es de que Pues vamos a seguir le dando No quede otra Porque ya mero subimos hasta arriba Acuérdate que en el desierto no hay nada que tomar agua ni que comer Pues allá hay cactus Con eso se alimenta uno Y las heces te quita Pero mira Lo que me encontré aquí Acá arriba en la punta del cerro Mira nada más Vamos a ver Ay, ay, ay pues Vaya Está buena esta con esta mago de picarra ¿No os gusta el liuva? No, pues ya que tu pele Ah, bonito Ah, lo quiere peladillo el amigo Sí, porque tiene la espina Lo quiere peladillo No, le hace estar bien Yo, claro, yo lo pelo amigo Eso estamos Más que la guadaña Está bien diluda la guadaña Que barbaridad Yo tengo hambre y sed Uno pala acá arriba en la punta del cerro Increíblemente Híjole Tengo hambre Tengo hambre Ay, imagínate que De repente nos digan Señor, usted va a ir allá ¿Cómo se llaman los programas esos de qué? Supervivencia, algo así A veces no hay ni que comer Las personas no conocen mucho de cerro No conocen mucho de casi nada Algunos sí Pero algo otro Algo otro no Entonces ya casi subemos arriba Pero antes de Yo me voy a comer esto porque Tengo hambre Tengo mucha hambre Vamos a ver A ver Mira para que veas Para que no Todo bien Agarra la mitad Aquí tenemos que sobrevivir Hijo Tenemos que sobrevivir Este A ver Vámonos Ahorita Andamos bien resecos Ay, ay, ay Y con esto nos vamos a refrescar La garganta Hombre, fíjate Miren esto Esto que ven aquí Esto, bueno A mí se me figura No, no es que no se figura Se me figura Como si fuera estiércol De este De morciélago Pero no Son de este Es otro Lo que contiene Son unos gusanitos Unos animalitos Que se dan aquí Pero como quiera Nosotros vamos en dirección de la mina Vamos en dirección de la mina Y esto me recuerda mucho Toda esa parte de aquí Me recuerda mucho A los recovecos A las partes De la mina Yo, va Sí Sí, me recuerda mucho A ellos A lo mejor estamos cerca Pero Como nos dijeron por ahí La mina se cubrió Se tapó Porque hace ¿Cuántos años hace? ¿Recuerdas? Como unos 55 5 años Más o menos 55 años Imagínate Va a estar imposible Difícil Y con este monte Y como dijeron Que se tapó No vamos a dar con ella Pero como quiera Que hacemos la lucha Porque me recuerda mucho Esto aquí Como te digo Ay, a ver si no me ¿Verdad? Estas piedras Mira Me recuerda mucho Pues estas Las partes Esas cuevas Las cuevas ¿No? Como se miraba Los risconones De las piedronones De la mina Donde estaban El mineral ese El mineral Los pedazotes Que parecía Como si fuera oro Pero quién sabe Qué clase de metal sería Los norteamericanos Venían para acá Acuérdate Ellos venían Eran puros negros Negros ¿Te acuerdas? Sí, eran puros negros En carros de volteo Venían Y como te digo Ellos le daban por allá Por aquel lado ya Y nosotros agarramos Una brecha más recta Porque el camino Está por allá Pero está tapado Está cerrado Ya no se encuentra Como te digo Porque se perdió todo Aquí venían los carros Y aquí venían los carros Y llevaban cargas ¿Te acuerdas? Cuando íbamos caminando A pata Que nos encontramos Unos pedazos De pedazos Bien pesados Así de chiquitos Y bien pesados Con brillo Mucho brillo Como si fuera oro ¿Te acuerdas? No se me olvida Haberlas guardadas Pero por ni modo Pues vamos a seguirle Quien quite ¿Verdad? Vemos Con el lugar en que sea Porque como está tapada No vamos a No vamos a verla ¿Verdad? Ahí está Un poquito medio Vamos a ver Si está fuerte Vamos Vamos Pura Pues aquí va el clarito Si Es un clarito bueno Uff Pero ya vamos a ir A este lado Es lo que te digo Ya vamos a brincarnos A aquel lado Y aquí está Aquí está mejor ¿Verdad? Bueno Pues ya que Vamos a echar un taquito A ver Diego ¿Qué trajiste de comer? Aquí vamos a ver Unos tamalitos De luce ¿Tamales de luce? ¿Tamales de luce trajiste? ¿Tamales de luce? Ay 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 Mira lo que traje yo Ay mano Ay 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 Mira Mira A ver yo Pan Ay que bárbaro Pan Leche Ay ayago hombre Fíjate nada más Ahora si Venimos bien armados Mira Ahí te va Para que te baje la comida Una lechuguilla Que te baje la comida Mira eh Una para cada quien Ay me tocó roja Una lechuguilla Si claro Estas tortas ¿Sabes de que las si se llevan? Mira Le puse ¿Qué le puse? Le puse chilito abajo Le puse frijoles fritos Y le puse Queso Y luego le puse huevo encebollado Huevo encebollado Así es de que ya sabrás Pues si gustas un pedazo Está bien blandito A ver Quieren este para los dos Ustedes digan Agarra esta ¿Verdad? Y yo me quedo con esta Nos trajimos un bocada Si quieren alguien ¿Alguien de ustedes quiere esta entera? No está bien ¿Seguros? Sí está bien Primero Son mis aquí Mis invitados Yo sé el final Me dejan ahí un pedacito Ustedes digan de veras ¿Seguro? Bueno Ya ven Ahí está Ay, ay, ay Pues Ay, mano Qué bueno Está bueno, tío ¿Verdad? ¿Verdad? Qué rico Está rico, rico, rico Esta cosa, mano Vamos acá arriba En el cerro Estamos en unos 700 metros Pues yo pienso que más ¿No más? Sí, no El cerro de la mesa ¿Cuánto tiene? Tiene más desconto No sé Pero unos 2000 metros Yo creo que tiene Y yo miro más grande Este leoba ¿Cierto o no? Sí Es que está bien altísimo Se acerca a los 1000 metros Casi de altura Estamos acá arriba Provecho, provecho Ahí está Si no se te vaya a atorar Ay, hay agua Y más abajo hay lodo Mira Ahorita falta lo más mejor La bajada Pues como dicen por ahí Ya la bajada está rodando Está rodando La subida para subir La subida para subir La bajada para bajar ¿Qué plastiquito? Sí, le voy a dejar la bolsa Para que no se quede en el cerro Mira Son para los venados Los venaditos O si hay vacas Cuando las traigan Ahí se las va a poner Ah, pues claro Claro que sí Pues ni modo, no No nos pudimos encontrar Pues venimos nosotros Especialmente A buscar la mina A buscar la mina Para recordar los viejos tiempos Es algo histórico Histórico, histórico, histórico Porque imagínense que la gente Que vino desde Estados Unidos Norteamericanos ¿Hace cuánto, Leobá? Como 55 años Hace 55 años Estábamos chiquillos Yo y él estábamos chiquillos Y corríamos Y los mirábamos A los señores Ah, hambúrguer 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 Se escuchaba burro Mucho inglés Mucho inglés Y dije Eh, pues ni uno Me quedaba haciendo nomás ¿Hambúrguer? Nos quedábamos Un montón de gente Que se rimaba velo ¿Habá? Y en la vida Habían ponido otros ¿Habá? Traían unos de estos Así como Con los que andan en las elas ¿Cómo se llaman los gorros? O sea, este Bolonchos Así Y Don Concho los vio Esa vez Fíjate Don Concho Y él los vio Para este rumbo acá Y llevaban Toneladas y toneladas De piedra Mezclada con un metal Que parecía ¿Vale? Haz de cuenta Loro Es desconocido Para nosotros Desconocido país Pero nosotros Todavía no Andale Ahorita íbamos a investigar A ver ¿Qué era ese material? Pero no Nos dijeron por allá Unas personas Una persona nos dijo Que está tapado Se aterró Entonces es más difícil No Aquí andamos ya Es más Hasta ya nos pasamos Del lugar Ya andamos más arriba Yo pienso Ya aquí Ya que haces Para voltear Ya para aquel lado Ya No hay nada Pero se hizo la lucha Sí Hicimos la lucha No se pudo No se pudo Pero En otra ocasión Si Dios nos permite Vamos a venir A ver si podemos venir Y encontrarla ahora sí Pero pues Pero yo Como te digo Ya se está derrumbada No se va a ver No se va a ver Porque como nos dijeron Acuérdate Está tapada Está tapada No vamos a ver con ella Las veces que quiere uno Venir Vamos a sacarnos la misma Vamos a pasar Cerca de ella Cerca de ella No la vamos a ver Y el encuentro No la vamos a dar Así es de que Muchísimas gracias Amigos y amigas Muchísimas gracias Este Por estar al tanto De los videos De la vida del rancho De estar al tanto Estamos muy contentos Felices Y no rajen Siempre sigan adelante Siempre síganlos viendo Porque como le digo Aquí Leoba Y otro Leobardo Y aquí su servidor Ángel Pues estamos Siempre A la orden A la orden De todos ustedes Para que disfruten De cada video Algo diferente Siempre queremos Que ustedes vean Algo diferente Algo diferente Y fíjense nada más Lo que hicimos Desde donde vinimos Lijísimos Algo bien Como dice por ahí Yo aquí recibí Algunos Rasguñones Aquí me salió Un poquito De un rasguñote Aquí siento Como se me picó Algo Como si hubiera sido Algún animal Pero no Aquí hay mucha Hortiguilla Así le llaman Así o no La hortiguilla Esa que la Es más Agarran como una planta Así que le hacen así Se pega Hay muchos aguates Muchos aguates Pica horrible Así es de que Todo muy bien Lamentablemente Digo Nos dijeron Nos dijeron Aclarando Nos dijeron Allá abajo Pues la mina Está tapada Pero nosotros Queremos venir Y cumplir Cumplirles a ustedes Y llegar al lugar Aquí es el lugar Aquí es el lugar De la mina Pero está tapada Está tapada Porque hace Imaginen los años Que hace Cincuenta y tantos años Va a haber Tanto temblor Que ha habido Sacudimientos de la tierra Todo eso Pues no Pero como quiera Le dejamos un panorama Lindo Y hermoso Para todos ustedes Pura naturaleza Así es de que Lleva Cansado Pero Sí Pero a gusto Muy bien ¿Te sientes bien Para bajar ya? Bien ¿Ya no te tiemblan Las corvas Como hace rato? Ya no Ok ¿Y tú luego? No pues ya Descansamos Disfrutamos De los alimentos Contentos Eso sí Muy importante Llevarse Todo lo que nos Lo que es plástico Basura Llevarnos todo ¿Por qué? Porque es que Cuidar la naturaleza Como siempre Exactamente Aquí es muy bonito Y viene uno Y deja cosas así Eso no No es de uno Hablando de eso Pues vamos Contando la basurita Sí Ya cheque Ya los Aquí ya lleven Algunos ya Entonces Y se apoyaste Entonces Nos despidemos Nos despidemos A ver Despídete De una vez A ver Vamos a empezar contigo Nos despidemos De ustedes La vida del rancho Gracias por suscribirse Y todo adelante A ver Llevargo A ver Despídete aquí De nuestros amigos Que siempre No rajan De ver los videos De la vida del rancho A ver Pues esperemos Les haya gustado Este nuevo video Y que les guste Y que lo disfruten Nosotros ya cumplimos Con venir Y disfrutar De este paisaje Bonito Que ustedes van a ver Y pues Adelante Y esta es la vida Del rancho Claro que si Entonces como les digo No dejen de suscribirse A la vida del rancho Al canal de vida del rancho Suscríbanse Y a la vez Activen la campanita Para que le llegue La notificación De cada video Que se esté subiendo Porque hay muchas sorpresas Un abrazo Hasta la distancia Mis amigos y amigas Cuídense mucho Y hasta pronto Y échale Y échale Calzado Vamos Para el rancho Señores Hohohoi